¿Son los que se ocupan de tarot, parapsicología? Sí, exactamente. Exactamente. Yo veo acá en el aviso que ustedes dicen limpieza de casas y negocios. Sí. ¿Qué se debe entender por limpieza de casas y negocios? Bueno, les explico. Cuando las cosas empiezan a demorar o marchan para atrás, ahí comienzan a haber distintos problemas que retractan el avance de una familia o de una empresa, es que en el lugar se han asentado ondas negativas. Entonces, los parapsicólogos, por medio de una serie de rituales, sacamos todas esas ondas negativas del lugar y la empresa o la casa o la familia comienzan nuevamente a progresar. Bueno, yo les comento esto porque justamente una tía mía requirió los servicios de una gente que hace lo que usted comenta y desde que le han hecho la limpieza, le aseguro que es un desastre, ¿no? Porque si las cosas iban mal, ahora van peor. ¿Cómo se explica eso? No le oigo. Si fueron ubatistas. No sabría decirle. Lo que puedo decir es que, por ejemplo, cuando se hablaron de limpieza, de que iban a mandar tres, cuatro personas con un escalero y un trapo de piso. No, vino un señor. Hizo unos pases magnéticos que cada día pegó. ¿Unsas pases magnéticos? ¿No llevó velas a un medio? ¿Llúcidos? Ah, sí. Llegó, pero ya... Como hizo más que limpiar, ensuciaba, le dijeron que se lo guardara, ¿no? Ah. ¿Ustedes trabajan así continuamente o, Ernesto, me parece, a mí, entre usted y yo, me parece que acá no hay seriedad. ¿Cómo? Que me parece que no hay seriedad. Mire, como en todo... No le doy. Como en todo nivel. Sí. De profesionales, de directores de cine, de actores, de carpinteros, de textistas, de taxistas. Hay buenos profesionales y hay falta de seriedad. No sé quién fue la persona que fue a verlo a ustedes. No sé de qué manera trabajó. No puedo asegurar que haya sido... ¿Sabe qué? ¿Sabe qué trajo esta gente? Cuatro ratas trajo. Y la dejó caminar por todos lados. Dijo que así limpiaban la casa. Y después era una de mierda de rata que daba miedo. No le doy. ¿Esa no es la manera de sacar a una rutina de un lugar? No. Con la rata, no. No. Y con lo que hicieron allí, con los excrementos, tampoco. No. Bueno, entonces, voy a ver dónde estuvo... ¿Quiénes fueron los que hicieron el trabajo de mi tía? Porque además de que hicieron ese trabajo, ellas tienen unas diarreas impresionantes. Y lo que tendrían que haberle limpiado era el baño, no la casa. ¿Hola? Sí, lo escucho. Bueno, está bien. Usted me está muy insegura. Yo prefiero cortar porque me da la impresión de que usted de esto no sabe una mierda. ¿Cómo? Me da la impresión que usted de esto no sabe una mierda. Porque está muy insegura. Si usted sanó para insultar, yo le aseguro que el inseguro es usted porque yo soy muy segura de lo que hago. Soy licenciada en la profesión. Tengo un título donde enseño... ¿Sí? ¿Quién le dio el título? ¿Cómo? Que el licenciado es de dónde. Aquí sí no hay título para esto. No hay títulos oficiales, pero... Y no, lo demás, lo demás es joda, señora. Si no hay título de oficiales, no sirve. ¿Cómo que no sirve? Por el artículo 14 de la Constitución Nacional me da derecho a trabajar. Le da derecho a trabajar, pero... Y yo le digo una cosa. Pero no hacer trampas. ¿Cómo? Pero... Trabajar sí, pero no hacer trampas. Yo no hago trampas. Por eso le dije, hay profesionales y hay chantas. Sí, pero... Me han vio y dijeron... ¿Yo fui al infierno de la casa a usted? ¿Cómo? ¿Yo fui al infierno de la casa a usted? No, usted no. Bueno, entonces llame a la persona que fue a su casa y que le trajo más problemas y agárreselas con esa persona. Sí, pero... Yo también digo que mi profesión la tomo con cariño y para ayudar verdaderamente a la gente. Está bien, yo lo entiendo. Usted lo toma con cariño para ayudar a la gente, pero entre usted y yo, usted sabe que esto no sirve para una mierda. Mire, si no sirve para una mierda, como dice usted, primero aprenda educación, porque yo lo traté bien en todo momento. Yo también. No lo perjudicé para nada. Señora, ¿qué le...? No sé por qué hablar con grosería. ¿Qué le dije? Mierda. Segundo, si usted está enojado porque hubo gente que fue a su casa y lo trató y no hizo las cosas bien, agárrelas con esa persona, no conmigo. ¿A usted por lo menos cuando hace ese trabajo lleva detergente? No, señor. ¿No? Porque para sacar ondas negativas no hace falta detergente. ¿Y entonces cómo mierda van a lavar, señora? ¿Cómo mierda van a limpiar si no llevan detergente? Señor, para ponerlos arriba de la mesa cuando sea necesario. Sí. En cambio, usted no, porque insulta por teléfono a una persona que no lo perjudicó para nada. ¿Que tiene ovarios o tiene muchos? ¿Cómo? Ovarios o muchos. ¿Por qué no se va a saber dónde? ¿Dónde? Porque si usted no tiene... Dígalo. ¿Eh? Dígalo. Si usted no tiene trabajo para hacer y está aburrido, le dígese a otra cosa. No va a molestar a trabajar. Lo que yo quiero es limpiar toda esta trapizonda que están haciendo trampa aquí en la Argentina. Son de un banda, son de las pelotas, recetas que no sirven para un carajo. Bueno, haga lo que sea pertinente. Haga denuncias. ¿Qué? Usted... Hay leyes en la Argentina. Hay leyes, sí. Pero para este caso son una ley que no sirven para una mierda. Igual. Bueno, adiós, adiós. Bueno, adiós del país, entonces. Bueno. Hola.